El agua de coco brasileño es ideal para apagar la sed. Se mete la pajita y ya está. Pero no hay fiesta de playa en Salvador donde no se tome limonada o cerveza. Las ventas han aumentado rápidamente. Nuevas fábricas de cerveza se construyen, como acá a 120 kilómetros de distancia, en el noroeste, donde abunda el agua. La técnica utilizada para las fábricas es de la empresa Krones y se importa directamente desde Alemania. Él es el responsable de la planificación de tiempos en la empresa. Si surge un problema en la planificación, alguien tiene que hablar con el cliente. Esa suele ser mi tarea. Su compañero controla que se cumplan las normas de protección laboral, especialmente severas en Brasil. Cuando trabajen con las manos, pónganse guantes. A él le toca montar la técnica alemana como corresponde. Es el durmiente incorrecto. Es del otro pasteurizador. Hoy llegan por fin las otras partes del pasteurizador, una máquina que posibilita que la cerveza se conserve. El envío estuvo mucho tiempo retenido en la aduana. Ahora hay que avanzar rápido. Esperan que el módulo sea realmente el correcto, porque Alemania queda muy lejos. El módulo no corresponde. Esto tendría que ponerse aquí. Pero este borde estaría prácticamente obstruyendo el paso. Las cosas no se prepararon bien. Y eso que se trata de un encargo de 88 millones de euros. Pero no se puede enviar de regreso. ¿Y ahora qué? Son problemas que toman mucho tiempo. Wolfgang Mayer debe intervenir. Aunque la llenadora de botellas ya está montada, a finales de julio tendrían que poder empezar a llenarse las latas de cerveza. Pero van demasiado retrasados. Krohne se ve obligado a alargar los servicios de los 60 montadores traídos expresamente desde Alemania y de otras empresas externas. Cada día adicional cuesta dinero y hay que ver de dónde sale, de nosotros o de los clientes, o vemos si hay otra solución, pero va a ser difícil de resolver. El cliente en cuestión es Petrópolis, la tercera cervecería más grande de Brasil. Las negociaciones con el jefe son solo posibles en portugués. El mercado cervecero brasileño está muy concurrido. Por eso es importante que la nueva fábrica de cerveza sea especialmente eficiente. Fabio Keller está a cargo de la seguridad. Manda a este hombre ponerse una mascarilla. Las construcciones en Brasil están mucho más controladas que en Alemania. Incluso está regulado que se tome agua una vez por hora. La razón es que si pasa algo bajo 40 grados de calor, se pagan fuertes multas. El sol pega muy fuerte aquí y las personas pierden rápido mucho líquido si no toman suficiente agua mientras trabajan. Sufren una insolación y no pueden trabajar al día siguiente porque terminan hospitalizados. Pero a pesar de las severas reglas, para esto siempre hay tiempo en Brasil. y el módulo que no encajó, al técnico no le queda otra alternativa. Tiene que adaptarlo aquí para que encaje. La segunda parte de la máquina de llenado está lista para este día. Para los mil trabajadores, la jornada laboral termina después de ocho horas de trabajo, igual que en Alemania. Los empleados de Crones se reúnen en la caseta de la construcción para irse juntos al hotel. Pero hoy quieren parar por ahí antes, para tomarse una cerveza fresca.